Música Hicemos la discusión por culpa de una pollera Toma enlace como quiera que no me van a quitar Yo me la voy a llevar aunque venga como venga Pues por ella lo que vengan no me la van a quitar Esta es la oportunidad de mostrarles que las quiero Pues yo soy un gaucho entero y no me la van a quitar Yo me la voy a llevar aunque vengan desgoleando Los seguiré peleando y no me la van a quitar Música No me pise, no me empuje, no me agarre, no me toque Ni que nadie se me arrime que lo voy a pelear Cárguenlos y que no tose, con la alpargata me sobra Le echo tierra por los ojos y lo voy a castigar No crean que por una guampada me largo a bocínchear Porque me van a empujar Si soy criollo decente Yo sé andar entre la gente Y también en sociedad Y no porque sea decente Me van a pisotear Música 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 Música